Seguimos analizando algunas de las mejores partidas que nos han dejado los últimos torneos de titulados y nuevamente nos encontramos con una partida donde el número uno del mundo Magnus Carlsen es sorprendido por un jugador totalmente desconocido y apenas en la primera ronda del torneo. En este caso se trata de un jugador de la India llamado Panda Ashis, fíjense que ni siquiera conseguí una foto de este jugador y además cuando fui a revisar su perfil en la página de la FIDE, bueno me encontré con que no es un jugador titulado, de hecho apenas y pasa los 1900 puntos de elo lo que me genera cierta duda y es que se supone que como su nombre lo indica el torneo de titulados solo lo pueden jugar participantes que tengan algún título FIDE. La pregunta es, ¿por qué a veces nos encontramos con jugadores que no tienen ningún título? Si algunos de ustedes conocen la respuesta pues me encantaría que me la dejaran en los comentarios porque de verdad tengo esa duda. El caso es que, bueno aquí Magnus como les dije nuevamente es sorprendido y además le vuelve a suceder algo que ya le ha estado pasando recurrentemente en este tipo de torneo, si quieren saber qué es por supuesto los invito a que se queden hasta el final de la partida, no sin antes recordándoles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todo este contenido, recuerden estamos muy cerca de los 40 mil suscriptores. Con las piezas blancas en esta partida, primera ronda del torneo de titulado de la tarde, el joven, bueno joven porque creo que tiene apenas 20 años, Panda Ashish de la India, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con D6. Fíjense que aunque este jugador que lleva blancas apenas y pasa los 1900 puntos de elo FIDE en ritmo clásico, pues tiene 2529 a ritmo blitz, lo que es un elo bastante interesante. Y Magnus obviamente 3173. Caballo C3 por parte de las blancas, lo más habitual contra la PIRG es jugar D4 para tomar el centro, pero bueno, caballo C3 también desarrolla una pieza. C5 por parte de Magnus que transpone a una siciliana, caballo F3 de las blancas, A6, D4, C por D, dama por D, y bueno, básicamente como que estamos en una especie de variante Carlsen de la siciliana. Recuerden que Magnus ha usado esta variante en ciertas ocasiones y yo también la usé en alguna partida. El tema es que en realidad en la variante Carlsen el caballo todavía no está en F3, pero van a ver que bueno, tras caballo C6 que fue lo que jugó Carlsen, su rival jugó dama D2. La idea va a ser jugar B3, alfil B2 y bueno, eso es algo similar a la variante Carlsen. E6 por parte de Magnus, B3 de su rival, B5, alfil B2, alfil B7 y en roque largo, el plan típico. La diferencia es que en la otra variante que les comento, pues las blancas suelen jugar F3, G4 y lanzarse con todo por el flanco de rey. Caballo F6 por parte del número 1 del mundo y ahora alfil D3 de su rival. Una jugada obviamente defensiva para controlar el peón de E4, pero que deja al alfil un poco mal. Aquí quizá rey B1 profiláctica es algo mejor. En caso de jugar B4 para atacar el peón con el caballo, pues entonces viene caballo A4. Y si caballo por E4 viene dama E1 y bueno, aquí hay compensación, ¿no? Fíjense que el alfil no puede salir porque este alfil es un monstruo. Si el caballo se devuelve viene caballo C5, se aprovecha la clavada del peón y las blancas no tienen por qué estar peor. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que se está jugando contra Magnus Carlsen, ¿no? Aquí por eso se defiende el peón D4, normal. Alfil E7 por parte del número 1 del mundo, H3 de su rival. A caballo D7 preparándose quizá para el ataque, buscando casillas importantes. Rey B1 la jugada profiláctica del enroque largo. Caballo C5, caballo E2 para activar el alfil. Y ahora enroque. Bueno, aquí Magnus sin miedo se enroca, ¿no? Más allá de que las blancas pueden lanzarse al ataque, pues aquí su rival juega H4. Y obviamente quiere iniciar la avalancha de peones por este flanco. Magnus juega alfil F6 para cambiar el buen alfil de B2, que es un buen defensor del enroque. Y ahora las blancas juegan caballo E4. Posiblemente aquí hay que capturar, ¿no? Tras dama por y dama E3, pues la posición es más o menos igualada. Eso sí, pues las blancas tienen ciertas debilidades en las casillas negras que Magnus seguramente iba a intentar aprovechar. Por eso su rival juega caballo E4, Magnus juega caballo por D4. Y ahora Ashis juega alfil por D4. Un error. Ojo, aquí posiblemente era mejor la jugada caballo por D4. Tras caballo por E4, alfil por y alfil por viene dama E3. Y de nuevo se intenta tener esa compensación, ¿no? Que, digamos, la torre tiene la columna, el peón de D6, aunque las negras deben estar mejor. De cualquier forma, esto es un peón de más y pareja de alfiles. En cambio, tras alfil por D4, alfil por D4 por parte de Magnus, caballo por D4 de su rival. Alfil por E4, Magnus se gana el peón. Alfil por, caballo por, dama E3 y ahora D5. Una de las jugadas más lógicas, no sostener el caballo que está muy bien colocado. Sin embargo, en este caso es una imprecisión. Lo correcto era devolverse a F6 preparándose para el ataque de las blancas. En caso de torre D3, viene torre C8 y, bueno, después viene dama C7 presionando en C2. El problema de D5 es que, básicamente, las negras aquí le regalan un tiempo a su rival porque las blancas juegan F3 y eso es lo que quieren hacer para poder lanzar G4. Magnus tiene que retirarse con su caballo buscando la casilla F5. H5 por parte de Panda Ashis. H6 de Magnus intentando detener al peón. Y G4, bueno, aquí bien por el jugador de la India, ¿no? Que se lanza con todo sin miedo a atacar al número uno del mundo. Y es que, en realidad, pues no le queda otra opción. Si se pone a jugar pasivo, tiene un peón de menos e igual va a perder. Así que hay que buscar a gastar todos los cartuchos, ¿no? Lanzarse con todo al ataque. Y ahora, de hecho, Magnus es el que comete una imprecisión. Pues el noruego juega torre C8. Claro que parece lógica tomando la columna buscando atacar al peón de C2. Pero, en realidad, torre E8 continúa dejándole a las negras una buena ventaja. Y es que, tras la torre de G1 para lanzar G5, pues viene E5 y simplemente las negras contragolpean en el centro. En cambio, tras la jugada torre C8, las blancas jugaron torre de G1. Buena jugada. Dama C7 por parte de Magnus Carlsen, que busca atacar en C2. Y G5. Las blancas siguen atacando con todo por el flanco de Rey. Y, bueno, básicamente están haciendo lo único que pueden en esta posición. Caballo F5 de Magnus. Atacando la dama e intentando desviar al caballo para entrar con la dama. Caballo por F5. No hay más jugadas aquí de las blancas. Dama por C2 jaque, rey A1 y dama por F5. ¿Qué sucede en esta posición? Magnus Carlsen de momento tiene dos peones de más. Pero las blancas tienen compensación por el ataque que hay sobre el rey negro. Aquí, las blancas juegan a G6, recuperando uno de los peones, atacando el punto G7. Dama F6 jaque por parte de Magnus Carlsen, rey B1 de su rival y torre C3. Sin embargo, Magnus no se amedrenta en esta posición y sigue también intentando atacar con sus piezas. Dama G5 por parte del jugador Panda Ashís. Y, bueno, aquí Magnus Carlsen comete un error impresionante. Y es que, si se dan cuenta, pues todavía tiene 2 minutos 13 segundos en el reloj. Mientras que a las blancas, por supuesto, apenas le quedan 44 segundos. ¿Qué pasó? Que Magnus jugó dama G6. Una jugada que, bueno, obligatoriamente tiene que ser producto de un misclick o un error del mouse. Que, como les dije al principio, ya le ha sucedido varias veces a Magnus Carlsen, ¿no? Yo creo que le va a tocar cambiar el mouse porque le está fallando, ¿no? Aquí, obviamente, la mejor opción era dama por G5. O no la mejor, sino la que quería hacer el noruego, ¿no? Y tiene sentido cambiando las damas para quitarse un poco del ataque. Tras la jugada torre por G5, viene torre por F3, torre por G7, perdón, H por G7 atacando la torre. Se quita la torre H6 y tras rey H7, aunque la posición blanca parece muy amenazante con los dos peones, pues en realidad todo está controlado, ¿no? Siempre que la torre se mantenga defendiendo la coronación, no pasa absolutamente nada. Y si la torre se dobla para coronar, pues viene torre G8, torre H1. Y ahora, bueno, pueden empezar a movilizarse los peones, jugar torre F2 buscando el pase de la torre. El tema es que en esta posición, de hecho, hay una ligera ventaja de las piezas negras. Y bueno, con tanto tiempo en el reloj, seguramente Magnus habría ganado. Pero, por supuesto, tras dama G6, la blanca jugaron H por G6. Y el número uno del mundo tuvo que abandonar, porque, bueno, por más que su rival no sea un jugador titulado, por más que tenga poco elo, se ha quedado con la dama limpia de menos y en una posición de mate, ¿no? Fíjense que están atacando la dama, las dos torres, los peones. Y aquí no se puede hacer absolutamente nada. En caso de F6, que es la mejor jugada, viene dama F4 retirándose. Y está latente la jugada H por G7, dama, dama y se acaba la partida. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Nuevamente Magnus sorprendido en la primera ronda. Ojo, hay que decir también que su rival no jugó nada mal, ¿no? Fíjense que estamos en una posición todavía complicada, aunque, bueno, Magnus con tanto tiempo quizá hubiese ganado. Pero meritorio para su rival que jugó muy bien. Y bueno, una pena por Magnus al que nuevamente le vuelve a fallar el Maus. Y aquí básicamente pierde por error de su Maus, ¿no? Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Porque se vienen otras partidas de Magnus que definitivamente no ha tenido su mejor torneo y sigue sin ganar un torneo de titulados. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!